Con cuaraches y sombreros y mi guajito colgado Saliendo bien tempranito con mi machete en la mano Con mi camisa rompida Y mi pantalón parcheado Limpiando mi parcelita para ponerme a sembrar Con un par de bueyes brutos y los tenía que amansar Muy poquito me quedaba Apenas pa' maltragar Mi madrecita llegaba aguantando aquel solazo Con su morralito al hombro Caminando a pie descalzo Ella sonriendo decía Venganse a comer un taco Ahí les va el saludo paisanos Y no se olviden de su tierra tan querida Y un saludo al señor Juan Acuña El Diego Galentano Lo mejor de la música de Tierra Caliente Con las manos empolvadas Nos poníamos a almorzar Los frijolitos de loya No alcanzábamos pa' más Era perra la pobreza ¿Cómo poderlo olvidar? Me vine a Estados Unidos Según A buscar riqueza Dejando lo más valioso Ya muy tarde me doy cuenta Que yo tenía un gran tesoro Que allá en el cielo se encuentra Los que me estén escuchando Esta es la pura verdad Te vienes dejando todo Acá al norte a trabajar Los que tengan a sus padres Cuídenlos hasta el final